La Defensoría del Pueblo y la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, denunciaron después de una visita de cuatro días a las comunidades indígenas y afro que más de 3.000 personas en su mayoría fueron desplazadas en el litoral de San Juan a raíz de la presencia del ELN y el Clan Úsuga. Se viene presentando una situación casi generalizada en el litoral de San Juan, pero también hemos registrado conflictos y dificultades, afectaciones a la población civil en la zona de Bajo Baudó, de Pizarro, en Cuevita, entre otras comunidades. Hay personas ya desplazadas que están llegando a Nukí, que han llegado a las cabeceras municipales y que amerita una atención urgente por parte de las autoridades humanitarias, pero también que se procure mayor cuidado. Queremos insistir en esto porque aunque es legítima la intervención de la Fuerza Pública para combatir grupos armados al margen de la ley, es claro y tiene que ser así, que debe entenderse que son combates, son ataques, son confrontaciones con interposición civil donde normalmente está llevando la peor parte la gente que no tiene nada que ver con el conflicto armado. La Defensoría en Siete Oportunidades ha lanzado la alerta frente a la situación de orden público que se viene presentando en el Chocó. La Defensoría ha advertido con absoluta oportunidad lo que viene ocurriendo en el Bajo Atrato, lo que viene pasando en el río Salaquí, la confrontación, los enfrentamientos entre las FARC y el clan Úsuga o los llamados gaitanistas. Y en ese orden de ideas tenemos la comunidad de Isleta con una situación de alerta bien importante. Prácticamente los combates se han registrado alrededor de la comunidad y esto nos deja en condiciones absolutamente de amenaza, de vulnerabilidad a estas familias indígenas. La grave crisis humanitaria y de derechos humanos reflejó según el senador Evelis Andrade que 466 personas permanecen refugiadas en la cabecera de Edo Cordó por la presencia del ELN y los enfrentamientos entre grupos ilegales y fuerza pública. Hasta el día de ayer estaba tomada la comunidad por paramilitares, la comunidad de Unión Embera-Catío después de un enfrentamiento con guerrillas, no sabemos si ELN o OSFAR. Lo que esperamos es que se tomen todas las medidas para proteger las comunidades. Igual queremos decir que en el Bajo San Juan ha venido presentada una situación de confinamiento por enfrentamiento entre el ejército y las guerrillas. Queremos que esta situación no se siga presentando. Por su parte, el gobernador del Chocó dijo que es necesario y urgente brindarle seguridad a los habitantes sin que los alcaldes dejen de atender a los desplazados, víctimas del conflicto armado. En el tema de los desplazamientos, ustedes saben las dificultades que han habido, donde aquí hubo un paro armado, donde se quemaron unos buses en la vía que conduce Tadó Pereira y el ejército y la Policía Nacional han reaccionado. Y tienen que reaccionar para combatir a los grupos al margen de la ley. Y tú sabes que cuando hay esos combates se presentan este tipo de acciones, desplazamientos. ¿Qué es lo que nos toca a nosotros como autoridades departamentales y las autoridades municipales atender al desplazado? Hacer la atención, pero lo que nosotros hoy queremos es brindarle seguridad a los chocuanos y chocuanas para que podamos transitar libremente y no estemos como estuvimos en ese paro que organizaron los grupos al margen de la ley, que nos tengan aquí combinados y que nos tengan aquí secuestrados y que no nos podemos movilizar. Entonces hay un apoyo frente a las autoridades militares, policías, para que nosotros podamos decir que vamos a tener un Chocó tranquilo y un Chocó seguro. La comisión estuvo presente en 13 comunidades indígenas y pudo constatar que fueron 3.058 las personas desplazadas por temor a los enfrentamientos, un equivalente aproximado a 725 familias.